¿Cómo se llama Gárgola? Este periodo se titula Gárgola. El título viene de la manera en que en la primera novela, donde aparece la palabra metaverso, nombran a aquellas personas que están siempre conectadas a este mundo de ficción. Me parecía interesante utilizar esta palabra que viene de la arquitectura para vincular algo arquitectónico que hay en la instalación, algo que tiene que ver con un movimiento vertical y algo muy horizontal y también con un líquido, con algo que fluye. El proyecto se basa en una acción que es online, que es digital, que es como muy abstracta y necesitaba formalizarla de una manera muy rotunda, muy material. La performance es un acto como muy vertical, muy simple y esto me pedía como poner en sala algo muy material, porque de alguna manera estas acciones que tienen que ver con lo digital también tienen una repercusión material y es algo que he estado haciendo durante muchos años. Por ejemplo, el espacio a la hora de dividirlo, usamos de referencia una plataforma, un tipo de metaverso, de espacio virtual donde se venden parcelas del mundo. Parcelas del mundo real se comercializan como si fueran parcelas de terreno. Yo he comprado la parcela que ocupa el espacio central de la panera, que es de alguna manera la que he levantado, he tirado hacia arriba para delimitar y crear un entorno que está dentro de la panera pero que pertenece a otro lugar que no es solo el físico, sino que ya es un lugar híbrido entre digital y offline. Bueno, he estado explorando este tipo de espacios y encontré uno que me permitía volar, permitía levantarse del suelo y me interesaba buscar lugares desde donde podía saltar, lugares desde donde podía dejarme caer dentro de estos espacios digitales. Al encontrar este lugar donde podía volar, de alguna manera empecé a probar a ver desde qué altitud me dejaba el código del programa poder dejarme caer y encontré que no tenía límite. La acción que planteo y en la que se basa la instalación es un salto, es una caída libre desde un metaverso. La posición desde la que salta este avatar es la misma distancia que la cosa más lejana humana conocida, que es la luz de una galaxia que está a 13.000 millones de años luz o que estaba a esa distancia. Entonces mi avatar está a esa altitud y está cayendo desde allí y mientras cae la imagen es abstracta porque cuanto más vas subiendo a altitud, más ruido aparece en la imagen, se altera de mayor manera y a esa altitud ya son unas bandas verticales que se van moviendo de lado a otro. Sería una especie de performance online porque hay un avatar que tiene una identidad, o sea, está vinculado a un wallet y a un navegador que está aquí en sala y está sucediendo, es operativo, es decir, ese salto está ocurriendo en tiempo real y es virtual pero al mismo tiempo es muy material, es decir, pone en funcionamiento un conjunto de materialidades. Tenemos un procesador que está operando eso, está con conexión a internet, tiene que estar haciendo peticiones a un servidor que está en otra parte del mundo y tiene que haber un intercambio de datos y también desprende un calor, absorbe un frío, un ordenador para poder funcionar necesita regular su temperatura. Entonces he diseñado una estructura como muy de flujo material que lo que hace es distribuir el propio calor que desprende el ordenador para poder mover este ruido, para poder mover este salto y distribuirlo por el suelo, convirtiendo como algo muy vertical en algo muy horizontal y de alguna manera también remitiendo a esta manera en que la técnica planifica el territorio y de qué manera cubrir el suelo de manera equidistante y distribuir calor de manera eficiente de la misma manera. O sea, como he cogido las técnicas de suelo radiante que es sistemas de climatización de interiores y le he dado la vuelta y lo he convertido en un sistema de refrigeración, de ordenador, que en principio la refrigeración líquida es lo que se usa hoy en día para temas de servidores de alta capacidad y tal porque el agua tiene más retención de calor de temperatura que el aire. Entonces me pareció interesante este juego como de corporeizar en ese calor algo que es como muy virtual y muy abstracto que es este avatar cayendo desde la galaxia HD1.